¡Suscríbete al canal! Voy a comprar cereal y otras cositas que me hacen falta Vean que está lloviendo súper fuerte Y ahora quiero pasar rápido a Walgreens Aunque no sé si esté abierto ahorita Walgreens Pero quiero pasar rápido para ver si encuentro un iluminador Porque me recomendó mi amiga Abby Y la verdad es que sí, estoy obsesionada con él Y no voy a estar tranquila hasta que... Ay, se me cayó el teléfono Les decía que estoy obsesionada con ese iluminador Y no voy a estar tranquila hasta que lo consiga Así es que voy a ver si está abierto Walgreens Está aquí luego, luego en la esquina A ver si ahí lo encuentro Porque fui a Walmart y está agotado Entonces yo pienso que en Walgreens sí debe de haber a fuerza Walgreens chicas, sí está abierto Yo creí que cerraban, pero aquí dice 24 horas Como casi no vengo a comprar aquí Y bueno, encontré un estacionamiento aquí luego, luego Nada más voy específicamente a ver si está el iluminador No voy a ver nada más Así es que... Este... No voy a parar el video Vamos juntas Vean, ya estoy bien mojada Vean mis zapatitos Como hace un calorón Pero bueno, ya voy a entrar a Walgreens Oh, Maybelline, Maybelline Oh, miren, ya sacaron metálicos Wow Iluminadores de Milani Nueva base de Covergirl Déjenme limpiar el lente Mejor Escuchaba buenas cosas sobre esta gaseña Así es que le voy a hacer un swatch A ver qué tal Oh, my gosh Bueno, para tatuajes está visto que no Pero se ve bien la cobertura Me gusta Me gusta Me gusta, me gusta Huele rico Wow Huele rico Pues ya me voy, chicas No hay nada No encontré nada Está agotado ese... Iluminador No hay en ningún lado So, lástima Seguiré buscando en otro Walmart de mi ciudad Agárrate fuerte, Max Si, me ha quedado el lente No hay nada Cuando tú estás dando la bola I'm going to play with you Ok, se me Pero, you have to go on the Do you have to square? Oh! If you don't, I can't do it Oh my God Are you serious? Oh, my God What? What, Ma? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Las dos! ¡Levanta las dos! ¡I can't go to the top! ¡Get your hands in the air! ¡Oh, my God! ¡Get your hands in the air! ¡I can't! ¡Just do it! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Bravo! ¡Oh, my God! ¡Agárrate, agárrate! ¡Agárrate, agárrate! ¡Oh, my goodness! ¡Agárrate! ¡No, nhá do not the thing! De la tinta, díle que te agarre. No, no, no. Bulldozer, 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 Bulldozer. ¡Yá, no! ¡Now, they put your hands in the air! Now, they're just strapped in the air! ¡Pull your hand up, baby! ¡Yo, Bulldozer! ¡Arriba, güey! ¡Ya para que te caiga! Estamos en la grabación de una amiga. Ella llegó la banda. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a la casa de los compadres. Nos invitaron a desayunar. Y bueno, a ver el partido de la selección. Estamos en Jurevs festejando a los papás. ¿Cuál es su acceso a kids' en la primera gente? ¡Quim biッ캐! Jurevs ¿kou cú� lake do you want me to win a win? Which one? ¡Gracias, qué tú? ¡Pues aquí, por la mar preciosa! ¡Sim, por primera parte! Aqui hay una... ¡Gracias! 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 Me gusta el pediatra con el mundo, un jugo, un máscara de que esta tarde y este labial que es súper potente que es el True Love de Lime Crime. Y me encanta, me encanta cómo se ve para el verano. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? Ya voy a cerrar este vlog, chicas. Ya nada más les voy a mostrar unas cositas que me llegaron y se los voy a mostrar rápido por aquí. Y me va a acompañar Reginita. ¡Y hola! ¡Sí, hi! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Hola hermosa! ¡Hola hermosa! ¡Ay, qué princesa hermosa! Vean sus zapatitos. ¡Enséñales tus guaraches! ¡Enséñales! ¡Tus guaraches! ¡Miren qué hermosos! ¿Enseñales este, mamá? Vean, estos están súper bonitos. Les quiero enseñar su colección de zapatos porque ya tiene colección. No es muy grande, pero ya tiene colección. Así es que se los vamos a enseñar. ¿Verdad, mamá? Le encantan por la mimi que tiene aquí atrás. Le fascinan. Otros que le compré fueron estos que son plata. Son plateados. Están bien, bien bonitos. Estos los compramos en Jimboard. ¿Verdad, mamá? ¡Tan preciosos tus zapatos! ¡Ten! ¡Agárralos! ¡Ten! ¡Enséñaselos! Y les miren mis zapatos. Tiene estos dorados con un moñito. Estos son también de Disney Store. Y están bien bonitos. De hecho, estos los tiene dos veces. Le compré unos más chicos y ahora estos más grandecitos para que le queden porque me encantan. Tienen como que mucho glitter. Están bien bonitos. ¡Ten, mamá! ¡Cuántos zapatos! Vean estos tenisitos. Estos se los compré también en Jimboard. Y vean, tienen ahí una piña. Y dots. Están bien, bien, bien bonitos. Como equipo Converse. Y me gustan muchísimo. Vean que ya se da vuelo porque ya están ahí raspados. Ya. Le empecé a comprar zapatos así con suela porque ya quiero que camine. Y con los zapatos así duros pues le va a ayudar bastante. Y otros que tiene son estas chanclitas. Este, para ahora que vayamos a la playa. También son de glitter. Están bien bonitas. Estas se las compré en Toys R Us. Otros zapatitos que me encantan son estos. Me gusta bastante el color así como para el invierno. Tienen aquí una pulsera, agujetas. Ay, ¿ya me lo quitó? Este... ¿No lo quieres? ¿No quieres que lo enseñe? Ah, les digo que tiene como agujeta y están bien, bien bonitos. Nada más que estos igual no tienen suela. Entonces no le ayuda bastante a apoyar bien el pie para caminar. Otros son estos que vean. Están bien bonitos, bien curiosos. Tienen un moñote aquí atrás. Y son de cebra. Estos se los mandó su tía de México. Y también me gustan muchísimo. Y ya por último estos que le compró su papá. Que son como de mezclilla. Nada más así de meter el pie. Están bonitos también. Pero mis favoritos son los de Mimi. Vean. Estos son mis favoritos. Me gustan muchísimo. Ya llegué del pediatra. Regina recibió sus vacunas. Como pueden ver. Aquí están. Ya se quitó ella el otro curita de aquí. Pero le dieron dos de cada pierna. Y como pueden ver, ella está como sin nada. Es bien fuerte esta lente. ¿La verdad, mamá? Es bien valiente. Voy a mostrarles rápido lo que tengo ahora. Miren esta maleta que me llegó aquí. ¡Hola, mamá! ¡Qué hermosa princesa! Creo que me busqué unas vacaciones. Y también me llegaron unas bolsas hermosas. Pero en otro video más. Un mes para entrenar mis maletas. Y esperen un sorteo con esta de Nueva York. Una bolsa porque. Como pueden ver. Ahí está. Y bueno. Miren. Me llegó este. Lápiz. Para hacer Smoky. Trae dos tonos. Y es de la marca Yves Saint Laurent. Les voy a hacer un swatch. Pero este. Me voy a acercar para que puedan ver. Este es un tono café. Y del otro lado. Tiene un tono como. Color oro. También me mandaron esta cremita. Que es de Cosmetics. Y es un serum. Aquí dice que ayuda bastante. A la piel. Con problemas de acné. Yo no tengo problemas de acné. Pero la crema. Dicen que es buenísima. Ya vi muchas reseñas. Tres cositas. Que les quiero mostrar. Voy a abrir rápido esta caja. Para ver que es. Lo, me lo, me lo... O sea, me lo, me lo... ¡Wow! Dice que es impecable Shine, es de la marca Chi, ya saben que esta marca es súper buena, es un gloss de la marca de plancha y más adelante les voy a hacer así como un planchado perfecto, me gusta porque es negra y se mira así, es como en diamante, bueno esto parece como un trompo realmente y bueno. Me muero por probarla, me gusta como se siente, es una blender de Givenchy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!